Mis amados hermanos, muchas bendiciones. Quiero compartirles algo. Yo escribo por años. Llevo como unos nueve años escribiendo estudios, cartas, sueños, pensamientos. Y estaba buscando algo y me encontré con dos cartas o dos notas que escribí. Octubre 27 del 2016 y la otra octubre 28 de 2016. Una se titula No hay salida y la otra Lo que veo escribiré. Le voy a primero leerla a compartir y creo que vale la pena porque yo siempre escribí. Dije, ¿quién leerá esto algún día? Y fíjense que yo misma la leo y bueno, se la puedo compartir para que alguno de ustedes la escuchen. Octubre 27, 2016. No hay salida. Para lo que viene no hay way out. ¿Qué significa? No hay salida. Es como una puerta sin salida. Tenemos que cruzar el mar rojo. Solo la fe te hará pasar vivo y en victoria. La perseverancia. Caminar ese pasaje oscuro lleno de temores. Nadie se va a escapar. Solo aquel cuya fe es genuina podrás soportar. Amado, es muy temprano para comenzar a llorar. Te pido mucha fortaleza. La necesito. En tiempos malos hay varias cosas que puedes hacer. Primero, reconocer que estás en ese tiempo. Segundo, prepararte para ello. Tercero, caminar hacia adelante reconociendo tu victoria y quien te lleva de la mano. Por ese desierto oscuro y lleno de peligros que vas a entrar. Cuarto, no olvides las promesas. Ellas son tu esperanza. Jeremías 29, 11 dice sus planes para mí son de bienestar para darme un final feliz. Amado. Cuando digo amado, yo estoy hablándoles al padre. O sea, yo estoy escribiendo un pensamiento, pero cuando voy escribiendo que es para mí, le hablo al padre. Por eso cuando escucho amado es que le estoy hablando a él. Amado, mis ojos han sido abiertos a una situación que muchos realmente no han percibido más allá de lo que se cree ser una conspiración. Esto es real. Y aún así he visto parte de la película y temblé de miedo. Mi señor. En ese tiempo yo decía mi señor. Ya yo pues aprendí que señor, la palabra señor es vaal. Pues no uso ese término, pero lo estoy escribiendo exactamente porque uno va cambiando, madurando, creciendo. Estaba temblando. Nadie me va a creer esto. Solo te pido mi estabilidad emocional. Ver todo, callar y continuar porque no todos pueden asimilar esto. Ahora, aquí termina, pero quiero que ustedes entiendan. Esto es un pensamiento de hace ya casi cuatro años. Ya en ese momento el padre había comenzado a mostrarme cosas y me ha seguido mostrando y mostrando y mostrando y confirmando cada palabra, cada visión, cada sueño. Entonces, al otro día yo escribí esto. Lo que veo escribiré. O sea, lo que yo en ese momento veía con mis ojos espirituales y empecé a escribirlo. Un mundo caído, desertar, espíritu de decepción, tristeza, depresión, indignación fuerte. Un mundo en decadencia, moral por el piso. Un mundo dividido en dos. Primero, los que aman el mal, los que están cegados por Satanás a lo bueno, llaman malo a lo malo bueno. Y derechos humanos, injusticia, padre más apostasía, aumentará sobremanera a escalas inimaginables, por lo cual es blasfemado el camino, al punto de desertar. Engaños de los que se dicen ser cristianos, decepción que arrastra al odio, a la depresión, al suicidio, hambre, guerras, plagas, terremotos, economías por el piso, desesperación, aumento de la maldad, más drogas, más familias destruidas, un remanente muy pequeño, velando y orando con pocas fuerzas, con poco poder, pero perseverando y convenciendo a los caídos de que se levanten. Pero, gran abandono de la fe. Solo la fe verdadera, prevalecerá. Una fuerza interior te levantará. No hay un remedio visible para esta sociedad. La única salida es el refugio del santo. Cerrar las puertas hasta que pase la indignación, porque solo papá puede resolver esto. Él se para de su lugar para castigar al morador de la tierra. Isaías 26, 16. Él nos enseña a escondernos en su morada. Salmo 91. Bajo sus alas estamos seguros. Él es nuestro refugio. Salmo 46. Por tanto, no temeremos. Guárdate y refúgiate. Cierra tras ti tus puertas en tu habitación, porque pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Yo lloraré amargamente. Pediré misericordia al que es misericordioso, el eterno Creador, el Salvador. Te amo, mi Señor. No puedo dormir mientras puedo orar. El mundo va a caer y yo debo ser esa columna de apoyo, ese sacerdote intercesor por el pueblo. Aquí estoy, Padre. Úsame para tus propósitos en este fin de los tiempos. Amén. Y hasta aquí les comparto esta palabra. Espero que les sea de bendición, que tomen pues el consejo y que de alguna manera le haga identificar con las cosas que están aconteciendo. Recuerden, esto lo escribí octubre, 27 de octubre 28, 2016. Y de allá aquí han pasado muchas cosas. Las cosas no han mejorado y nada de lo que escribí aquí. Al contrario, son aún más visibles y se pondrán aún peor. Que Yahweh les bendiga.